En este ejemplo, usamos el calculador de gráficos para encontrar el vertex, el intercepto y el intercepto vertical, y los interceptos x o interceptos horizontales de una función cuadrática. En el video anterior, lo hicimos a mano. Por lo tanto, el primer paso es ingresar la función en la calculadora. Por lo tanto pulsaremos igual, borrando las viejas funciones presionando borrar. Ingrese a la nueva función cuadrática. Tenemos 2x cuadrados, 14x más 7. Comencemos con una ventana estándar. Para asegurarse de que agregamos esta ventana interna, podemos presionar som 6 para la ventana estándar. Pero, aviso como necesitamos ajustar la ventana ahora para que podemos ver el vertex. Entonces, tendremos que disminuir el mínimo y también podemos deshacerte de esta pieza del gráfico aumentando el x mínimo. Entonces, vamos a presionar la tecla de ventana. Aumentemos el x mínimo para, digamos, menos 2. Y presionamos entrar hasta alcanzar el mínimo y disminuyamos esto a menos 20. Si esto no funciona, siempre podemos volver y cambiar estos valores de nuevo. Hacia adelante y presione gráfico. Aviso como esto es una ventana bonita buena. Aquí está el vertex. Aquí hay dos interceptos horizontales o interceptos x. Y aquí está el intercepto vertical o intercept. Y aviso como porque la parábola se abre. Encontraremos un valor mínimo de función en el vertex. Si la parábola abierta, tenemos un valor máximo de función con el vertex. Pero porque nuestra parábola se abre, para encontrar el vertex, pulsaremos el segundo rastreo y seleccionar la opción 3 por mínimo. De nuevo, si la parábola abierta, seleccionaría 4 por máximo. Entonces vamos a presionar 3. Pide el límite izquierdo y derecho. Así que para el izquierdo queremos estar a la izquierda del vertex. Así que vamos a la flecha hacia la izquierda. Cualquier lugar aquí es fino. Presionamos enter. Flecha hacia la derecha cuando dice, correcto a la derecha. Quizás en alguna parte aquí, presione enter. Cuando dice ves, podemos solo presionar enter otra vez, o mueva el cursor más cercano al vertex. Presione enter. Necesita reconocer aquí la calculadora no es perfecta. Las coordenadas serían. También podemos expresar estos como fracciones. Dejemos mostrar cómo puedes convertir estos decimales en fracciones en la calculadora. Entonces, si vamos a la pantalla de inicio presionando el segundo modo, podemos tipar en 3.5, presionar matemáticas. Aviso como la opción de fracción ya se selecciona, así que presionaremos enter dos veces, enter, enter. Convierte 3.5 a la fracción incorrecta de 7.2. Y luego por menos 17.5 podemos hacer lo mismo. Menos 17.5, matemáticas, entrar, entrar, y nos da la fracción incorrecta. Así que estas coordenadas son equivalentes a Cualquiera de estas dos formas son aceptables. Ahora queremos encontrar el intercepto y intercepto vertical. Entonces, si volvemos al gráfico, podemos ver que el intercepto y está aquí, no podemos decirle las coordenadas. Recuerde, cualquier punto en el eje y tendría una coordinación x de 0. Para poder encontrar este punto presionando el segundo rastreo, y luego seleccione la opción 1 por valor, ingrese el valor x de 0, y luego presione enter. Entonces, cuando x es 0, y es 7, ¿qué sería el intercepto y? El intercepto y es el punto. Por supuesto, también podríamos encontrar f de 0. Si subemos 0 para x, aviso como se valoraría el valor de la función. Y ahora, encontraremos los interceptos x o los interceptos horizontales. Aviso como tenemos uno a la izquierda y uno a la derecha. Solo puedes encontrar uno a la vez. Presione el segundo rastreo, y entonces los interceptos x son donde el valor de la función es 0. Así que usaremos la función 0 para encontrar los interceptos x entonces seleccionamos la opción 2, y encontremos este x-intercept primero. Pide el límite izquierdo. Aviso en este caso, si nos dejamos del x-intercept, estaremos sobre el x-intercept donde estamos ahora. Si queremos más cerca, alguna vez en algún lugar aquí, presiona enter. Límite correcto sería, en este caso, debajo del intercepto x, tal vez en algún lugar aquí, entrar. Y, de nuevo, cuando dice guess, podemos entrar de nuevo. Dice, redondo a dos lugares decimales. Así que la coordinación x sería aproximadamente 0.54. Entonces, digamos que el primer x-intercept o horizontal intercept es el punto. Y ahora, encontraremos el segundo x-intercept. Repetiremos el proceso. Pulsaremos el segundo rastreo, opción 2 para 0. El lado izquierdo de este intercepto x estaría a continuación en alguna parte aquí. Mueve el cursor hacia allí. Fui un poco demasiado lejos. Déjame volver. Y ahora, el cursor está a la izquierda de este x-intercept para que pulsemos enter. A la derecha, en este caso, debe estar sobre este intercepto x. Quizás en alguna parte aquí, entrar y luego entrar una vez más. Y, de nuevo, aviso como la calculadora no es perfecta. Ahora, necesita reconocer este valor aquí como 1 por 10 aumentado a la potencia de menos 12 que está muy cerca de 0, que es lo que significa la calculadora. Entonces, el segundo intercepto x tendría una coordinación x de aproximadamente 6.46. Así que nuestro segundo intercepto x sería. Antes de ir, echemos un vistazo a este gráfico de nuevo. Aquí hay un gráfico de nuestra función cuadrática. Aquí está el vertex que encontramos. Aviso como, porque la parábola se abre, la coordinación y o el valor de la función realmente sería un mínimo absoluto porque es el valor de función más pequeño de esta función completa. Tenemos dos interceptos x, uno aquí y uno aquí. Y tenemos un intercepto y aquí a más 7 hexaneutones el eje y espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.